muy buenas bienvenido al curso de arquitectura web soy noelia soto digital manager especializado en posicionamiento web y aquí tienes mi linkedin para cualquier duda o consulta que quieras hacerme que vamos a ver en este curso que es el segundo curso de este itinerario de curso sobre seo bueno primero vamos a ver qué requisitos necesita vale que es disponer de un ordenador haber visualizado el curso 1 que son las bases del seo y por último tener muchas ganas de aprender seo que si estás aquí y está viendo este vídeo seguro que las tiene que vamos a ver en este curso pues bien vamos a ver qué es la arquitectura web y por qué es tan importante a nivel seo vamos a ver los tipos de arquitectura web que existen aunque con unos matices ya veremos por qué vamos a ver los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una buena arquitectura web la metodología para crear una arquitectura web eficiente y por último toda esta parte teórica la llevaremos a un ejercicio práctico donde asentaremos todos los conocimientos y entenderemos todo pondremos un ejemplo de todo lo que hemos visto que aprenderemos en este curso pues lo que lo que he comentado vamos a aprender a crear una arquitectura web óptima y efectiva tanto para los usuarios como para el buscador y hasta aquí este vídeo sobre seo y ya sabes si quieres seguir aprendiendo sobre esta temática haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y y y y y y y y